Culminó el primer tramo de regularización asfáltica sobre empedrado al camino que conduce al vertedero municipal. Y se completó hasta el desvío, hasta que va a la Virgencita, y continuación ya camino al vertedero. Ahora bien, exactamente hasta donde está la cura, donde están en construcción de nuestro empedrado. Ahora, esto concluye, ¿va a continuar? Sí, sí, así es. Estamos en la espera de que la gente del Ministerio también continúe con nosotros, atendiendo a que ellos tienen una emergencia a la hora de solucionar el problema de la Ruta 8 en cercanía de San Pedro del Paraná. Tiene mucho inconveniente ellos en la semana, ellos están trabajando en ese sector, y los fines de semana vienen a trabajar en nuestra ciudad. Hasta ahora tenemos en ese tramo más de mil metros, que ya se hizo desde la continuación de Quiteria 1 hasta la curva de Virgencita, y desde ahí hasta la comisaría tenemos aproximadamente otros mil metros más, que nosotros, de nuestra parte de la municipalidad, ya está haciendo los trabajos de limpieza, el reacondicionamiento de los empedrados, y en los lugares más comprometidos estamos haciendo algunas reparaciones, y un tratamiento del tema de las aguas superficiales para que eso no genere más inconvenientes. Esto se está preparando cuando lleguen los funcionarios del MOPC, entonces ya comienza a proceder al trabajo. Así es, nosotros estamos adelantados más o menos 300, 400 metros, entonces ellos pueden estar trabajando sin problemas y nosotros vamos adelantando en nuestro frente. Cambió ya el panorama ya, ¿no? A lo que va pasando. Y la gente se ve muy alegre, muy contenta, nos dice que, bueno, se mejoró muchísimo la situación, atendiendo que había tramos muy comprometidos donde había mucha, o sea, quedaba el agua por sobre la superficie y eso generaba los baches, digamos, ¿verdad? Y nuestros camiones que también van y circulan por ahí, que son los camiones de recolectores, que tienen mucho peso también y hacen su, tienen su incidencia en eso, ¿verdad? ¿Con esto va a mejorar en algo, por lo menos? Va a mejorar y, como se dice, la circulación ya es otro panorama, es distinto. Ya los vecinos ya están mejorando sus frentes, están limpiando, están arreglando y crea ya un poco más de compromiso entre ellos para mantener el frente limpio de sus lotes. Este convenio entre la Municipalidad de Encarnación y el Ministerio de Obras Públicas continuará para concretar los un poco más de mil metros para llegar hasta el vertedero municipal Camino San Antonio y Pecurú.